A partir de este momento, daré emisión a la función. Por favor, tomen los asientos, apaguen los celulares y por último, lo más importante, prepare sus sentidos para disfrutar de lo mejor del circo, el teatro y la danza en un solo escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Viva! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! ¡Bueno! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.